Incluso algunos de los personajes más fuertes y poderosos de los cómics no han podido competir contra la muerte. Como seres humanos, estamos destinados a sufrir todos el mismo destino, pero no pasa lo mismo con aquellos que lograron conquistar la inmortalidad, algo tan codiciado en el mundo de los cómics que es imposible de creer si algún personaje lo tiene completamente. A continuación te presentaré 8 personajes inmortales en los cómics. El espectro es una entidad cósmica, un espíritu llamado Astar que encarna la ira de Dios, y existe desde el surgimiento de la humanidad para castigar la maldad de ésta. Tras la muerte de Jesucristo, el espíritu del espectro se fusionaría con el alma de alguien muerto injustamente para juzgar los crímenes de manera humana. Varios han sido unidos con Astar, siendo el más conocido James Corrigan, un detective de la década de los años 40, seguido por Hal Jordan, el antiguo linterna verde, y por último con Chris Puss Allen, un detective de Gotham Central. En la nueva continuidad, James Corrigan vuelve a ser el anfitrión del espectro, siendo un antihéroe matando cuando se debe al momento, pero la entidad y el manto del espectro es infinito. La muerte. Como un concepto cósmico, la muerte no tiene cuerpo físico, pero normalmente se aparece en una forma humanoide femenina, para que pueda ser percebida por los seres inferiores, y que de hecho ha llamado la atención de varios personajes, teniendo también algunos... pretendientes. ¿Es en serio Deadpool? Su relación con los dioses de la muerte de la Tierra, como Ela, en el universo 616, aún no se ha definido. La muerte reside dentro de una dimensión conocida como el reino de la muerte, donde también alberga el bien infinito, que contiene el conocimiento del universo. Los poderes de la muerte son inconcebibles, e incalculables, como las demás abstracciones cósmicas, puede hacer uso de fuentes infinitas de energía. Tan solo su presencia puede causar la destrucción de todo un universo, pero sin embargo, su mente siempre es neutral. Si tuviéramos que describir al Dr. Manhattan en una sola frase, seguramente diríamos que es una bomba atómica con libertad de movimiento, y con los poderes de un dios, nacido de un experimento que terminó mal. El Dr. Manhattan es totalmente invulnerable, y por si fuera poco, es tan poderoso como cualquier dios de la mitología, incluso capaz de regenerarse a cuenta propia miles y miles de veces. Sin embargo, su mentalidad y alma, ya no son pertenecientes en el mundo de los humanos. El tribunal viviente es la entidad cósmica, encargada de mantener el balance entre realidades en el multiverso, alcanzando el nivel de destruir universos, de ser necesario para salvaguardar el orden y mantener el equilibrio. Sus tres caras representan la equidad, la venganza y la necesidad, respectivamente. El cuarto lado de la cabeza del tribunal viviente es un vacío. Él una vez aclamó que ese lado podría ser representado como la cara del extraño. Él es el único en toda la creación. No existe otro tribunal viviente, ya que él tiene los ojos del poder de ver todo. Al igual que la muerte de Marvel, la oscuridad antes de que hubiera luz, Necron apareció detrás de las tinieblas. El señor de la tierra de los no vivos, es uno de los seres más poderosos del universo DC, con la capacidad de traer a la muerte para que haga el trabajo sucio por él. Si él así lo requiere, él no está vivo ni muerto. Es el rey de la antivida, la oscuridad y el silencio de los multiversos. Y éste existía antes de que la vida misma ocupara como algo importante en el lugar. El ser infinito tiene un origen rodeado de misterio. Se dice que él era un ser sensible a un hipotente, cuyo dominio eran todas las realidades existentes. También se dice que él era más antiguo que el actual universo. Entonces él era el único que vivía en aquel momento. Su solitaria existencia lo llevó a crear vida, pero la vida que creó se corrompió en mal, así que destruyó su creación. No logrando soportar más su soledad, este ser cometió un suicidio cósmico. Sin embargo, tal nivel de poder no se disipa fácilmente, y de sus restos se crearon las seis gemas del infinito, y al parecer también gran parte del multiverso. El ser infinito sería omnipotente, omnisciente y omnipresente, aunque de igual forma, la poca información que se data de este personaje es demasiado bajo. La presencia. Literalmente Dios. A veces se ha materializado como un perro inofensivo, otras veces como un anciano. No se trata de una entidad ni buena ni mala, sino únicamente responsable de la creación del multiverso. A veces se le asociaba al dios judeo-cristiano, siendo esta su forma habitual de representación, omnipotente, omnipresente, omni-universal. Es la mano y la voz, que si él quiere, algún día podía apagar. Ha visto tantas realidades y épocas, que él mismo podría decir el futuro de cada una de las personas existentes en DC Comics. Omnipotente. Omnisciente. Omnipresente. El uno por encima de todos, es el ser más poderoso de todas las realidades. Incluso el tribunal viviente lo menciona como el único ser al que él responde sus órdenes. Él es el creador del universo Marvel 616 y todas las otras versiones paralelas. Aunque se especula que el uno por encima de todos, es dios, no hay evidencia que lo confirme. Se da la teoría que él tiene el poder más grande conocido en todo el universo de Marvel. Así que bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. El reto de esta semana de 3000 me gusta. No olviden seguirme en Twitter, que próximamente haré un sorteo con un amigo que seguro tú conoces muy bien. Así que, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!